Han hecho un periplo de más de 100 partidos para lograr clasificar a la Copa Argentina. ¿Están juntando fondos o están logrando recaudar fondos para poder viajar? Hablamos con la entrenadora Soledad Pérez. Estuvimos cerca el año pasado, también compitiendo en esta competencia nacional. Y bueno, ahora nos toca vivir un poquito más como protagonista. Porque estas niñas vienen de salir campeonas nacional e internacional. Y bueno, cerrando este mes con el provincial, que es la clasificación hacia la Copa Argentina de Clubes. La verdad que son 32 plazas que van a estar participando. Por el NEA son cuatro, es Misiones, Formosa, Corriente y Chaco. Así que la Federación Chaqueña organizó el provincial, donde el Club Zócol ganó la final ante su rival, Club Regata Resistencia. Y por esa misma, ellas llegan a la Copa Argentina representando a la provincia. Participaron en el Nacional Internacional de San Carlos, del Trébol en Santa Fe, de Maipú, de Mendoza. Estuvieron en San Francisco, en Córdoba, en Freire. Y bueno, fueron haciendo podios. Y bueno, es lo que hacen que ellas lleguen con esta cantidad de partidos. Y en este último tiempo están entrenando todos los fines de semana en doble turno. Jugar una Copa Argentina cuesta mucho, a nosotros más que nada, por el hecho del club, que por ahí no tenemos la posibilidad de una esponsorización. De sales 68.000 por jugadora y por técnica también. Y el cuerpo arbitral que va desde la Federación de Resistencia. Hay un flyer que circula, el alias es alconcitas.sub14.mp. Ese es el alias y el mínimo que puedan colaborar, que a la hora de sumar, no va a venir muy bien.